Lamentablemente, la noticia reporta un acto de violencia atroz en Benaguasil, Valencia, donde un hombre mató a tiros a su esposa y al hijo de ella antes de suicidarse. Es un trágico suceso que conmociona a la comunidad y resalta la importancia de abordar seriamente la violencia doméstica y los problemas de salud mental. Es fundamental que la sociedad trabaje en la prevención de la violencia de género y en la detección temprana de problemas de salud mental, así como en proporcionar recursos y apoyo adecuados a las víctimas y a quienes puedan estar en riesgo. Este tipo de tragedias son un llamado de atención para reforzar los sistemas de protección y promover una cultura de respeto y seguridad en todos los ámbitos de la sociedad. La noticia también destaca la necesidad de una respuesta integral por parte de las autoridades, que incluya medidas de prevención, atención a las víctimas y sus familias, así como un enfoque en la rehabilitación y la reintegración de personas con problemas de comportamiento violento. Es un recordatorio doloroso de que la violencia en el hogar puede tener consecuencias devastadoras y que se deben tomar medidas enérgicas para prevenirla y abordar sus causas subyacentes. Además, es importante fomentar una cultura de denuncia y apoyo mutuo, donde las personas se sientan seguras al buscar ayuda en situaciones de violencia doméstica. Los vecinos, amigos y familiares pueden desempeñar un papel crucial al estar atentos a señales de peligro y ofrecer apoyo a quienes lo necesiten. En última instancia, la prevención de tragedias como esta requiere un esfuerzo colectivo y un compromiso continuo con la protección de los derechos humanos y la dignidad de todas las personas.